hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver volvemos al tema con hungry shark world un día más en el canal y hola gente hoy seguimos con comprándolo todo porque chicos hoy vamos a comprarnos los mapas por aquí tenemos el mapa del pacífico mira el mapa en el menú de pausa bueno por aquí desbloquea el océano antártico primero mejorar lo mejoramos mapa del pacífico de calidad y ya es mío con lo que vale por aquí nos muestra las letras así que vamos a desbloquear por aquí océano antártico desbloqueamos de araguense y son chines y que no tenemos más barbaros y confirmar con lo que le damos por aquí competición equipa el detector de tesoros principal vale otra misión misión donde están las misiones en competición y equipar a valimento todo usar este pero no no lo voy a usar todavía con lo que vamos a intentar seguir comprando más mapas por aquí tenemos el mapa del ártico exactamente vamos a comprar no muestra lo del océano ártico y lo mejoramos para que nos muestra las letras angri después el mapa arábigo que son 20.000 lo compramos y lo mejoramos para que nos muestre las letras angri y por último vale si ya los tenemos tenemos el mercado de el mar de asia meritorial meridional perdón y por aquí le ponemos para que nos muestre las letras angri como que le vamos a mejorar y una vez tengamos esto deberíamos desbloquear bastante vale no ya tenemos todos los mapas vamos a ver por aquí que es esto misión 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 y para aquí por el rango iniciar sesión iniciar sesión iniciar sesión con lo que obviamente ya vendremos otro día y nos compraremos todos los todos los equipamientos esto que por aquí con lo que haremos voy a poner el tiburón no digo que la verdad que es mi preferido y por aquí lo he hecho por aquí nos podemos comprar todos al segundo nos vemos en el próximo vídeo ya sabes like suscribiros adiós